No sé qué será de mí ya que no estás aquí Estás aquí, señor No sé si podré seguir mi vida sin ti Sin ti Y lloro porque no estás aquí Y sufro, no quiero vivir sin ti Y lloro porque no estás aquí Y sufro, no quiero vivir sin ti Yo sí, no sé ni qué hacer Siento que voy a enloquecer Sin ti yo soy como un niño perdido Soy como un día sin amanecer Dime en qué le fallé 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 A veces me pongo a pensar las cosas que vivimos La manera en que nos amamos y compartimos A veces duele saber que no te tengo Vivo anhelando que esto solo sea un sueño No sé, no sé Porque no lo puedo evitar Siempre te tengo que pensar Te sigo amando a pesar De que me hayas dejado solo Y lloro porque no estás aquí Y sufro, no quiero vivir sin ti Y lloro porque no estás aquí Y sufro, no quiero vivir sin ti Yo sí, no sé ni qué hacer Siento que voy a enloquecer Sin ti yo soy como un niño perdido Soy como un día sin amanecer Dime en que le fallé 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 Si deseas volver Con los brazos abiertos aquí estaré Pero regresa ya Que no sé hasta cuando aguantaré ¿Qué más da? Así es el destino Mientras más tiempo pasa Más difícil es el camino Ruego a Dios por una respuesta Palabras sabias para tocarla a tu puerta No sé No sé si hago bien o mal Esta situación no me deja vivir en paz Se supone que mi amor por ti cese Al contrario cada día crece No sé No sé qué será No sé ni qué hacer Siento que voy a enloquecer Sin ti yo soy como un niño perdido Soy como un día sin amanecer Dime en que le fallé 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 Yeah, yeah, ah